Este inmenso tiburón se conocía como megalodon y es conocido por haber sido el tiburón más grande de la historia. Un megalodon era capaz de ejercer una presión de más de 180.000 newtons en su mordida. Para hacernos una idea, el mordisco del megalodon era 10 veces mayor que el del tiburón blanco y 5 veces más fuerte que el del tiranosaurus rex.